El 12 de septiembre de 2019, las fuertes lluvias provocaron una importante crecida del río Clariano, que a su paso, por a hielo de Malferit, se llevó por delante el Pont d'Allabaix, una estructura histórica para esta localidad de la Valle de Albaida, que formaba parte de su paisaje natural y cultural. Los restos perteneceron a un puente que se construyó en el siglo XVI y que fue parcialmente arrasado por una riada ya en el siglo XVIII. En el siglo XX se modificó con nuevas arcadas de piedra y hormigón, con la particularidad de que se realizó en un momento de transición entre el uso del cemento natural y el cemento artificial. El interés es mayor aún, si cabe, porque en la reconstrucción del puente se emplea un armado con barras de hierro de sección redonda y cuadrada sin corrugar, que se observan perfectamente insertadas en la masa de hormigón de cemento y contemporáneas a éste. Es, por tanto, un caso muy primitivo, uno de los primeros puentes construidos en España con hormigón armado. Con la mirada puesta en su futura reconstrucción, el Ayuntamiento de Ayelo de Malferit ha encargado un estudio previo a la UPV, que ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar, liderado por los profesores Fernando Vegas y Camila Mileto. Tras los estudios previos desarrollados, habrá que desarrollar un estudio hidráulico profundo para poder conocer el cauce en su profundidad y todo el sistema hidráulico, y a continuación desarrollar un estudio, un proyecto más detallado para la reconstrucción del puente. El trabajo desarrollado ha incluido diferentes estudios, como el histórico, el topográfico o el fotométrico. Además, se ha analizado el mecanismo estructural del colapso del puente bajo la presión de la riada. Esta modelización estructural puede servir de base para chequear el diseño de la futura reconstrucción del puente histórico con sus precauciones y dispositivos añadidos, en modo que pueda resistir envites incluso más fuertes de los que le han hecho colapsar durante la última riada. Para el estudio estructural del puente, los investigadores han utilizado el programa informático Angle, desarrollado en el Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la UPV, que dirige el profesor Adolfo Alonso Durá.